¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal. Mi nombre es Jenny y hoy vamos a estar viendo el capítulo 19, el Bebabies. No sé qué esperar. Pero bueno, gente, les quiero contar que en julio voy a estar viajando para Colombia y para México. Voy a hacer una escala de como 18 horas creo en Colombia, en Bogotá. Así que bueno, en mis redes vayan a seguirme en Twitter, en Facebook. Que es Twitch Sassy, al igual que mi Instagram. Vayan a seguirme, así están al tanto y al día de todas las cosas que voy a estar haciendo. Y que voy a ir a Medellín también, si sale todo bien. En junio estaría yendo para Medellín. Pero no sé la fecha, pero bueno, nada, eso. Vamos a hacer la reacción. Escucho, lleva media hora y te pongo a hacer esto aficilio. Y no pudo. Papá, americano. ¿Qué más tienes? Pero ven, 20.500 la salchipapa costeña, ¿qué trae? ¿Qué es la costeña? Trae el culo grande. Trae el culo grande. ¡Ibrahim! ¡Mándame! ¿Vaya a seguirme en Instagram? No. ¡Una! 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 Pero no, mazorcada o salchipapa, mi rey. Dos salchipapas, dos mazorcadas. Entonces, venga, digo, ¿cuántas gaseosas? Este man, deme. ¡Gasegobosa! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo no, yo no. Yo no. No, ninguna perro, bro. Aquí tenemos pola relajada. Tiene algún un pack noche. Un pack noche, un pack noche. Dale, dale, bro. Este man es recosteño, papi. ¿Qué tiene? ¿Qué forma ya tiene? Tengo primero, Tourette, segundo, gripa, tercero, diarrea, cuarto, sí. Sí, pero es que Tourette con diarrea eso suena. Uy, es una mala suena. Es que era como una obra de arte. Como Apolloc. Sí, como así. ¡Popolo! ¡Camino Popolo! Uno va a reír que es la Popolo. Vamos a hacer algo especial para Navidad, aparte de que mi familia me ignore. ¿Cuál familia? No, para mi casa. ¿A qué? Para que mi no le diga a la familia derecha. Discutamos el 120 de Duan. Ay, medio calor, medio calor. Creo que fue excesivo. Creo que fue excesivo porque hoy no trabajó. Yo no lo vi haciendo nada. Yo estaba haciendo esta vez cuando lo veo ahí sin la cámara. Yo dije, maldita sea Duan. ¿Y tú ves ahora que 120 de Duan? 100. ¿Pero cómo fue el acuerdo? No, Camilo llegó y dijo que no, que 100 lucas para lo suyo, entonces... ¿Para lo suyo? ¿Para mi culo? ¿100 lucas para mi culito? Le mandó una palma, le mandó una palma a Duan. Le dijo, va a trabajar, mi amor. Allá. Allá. Allá que el tío Rafa le va a dar 100 lucas. Allá. Allá. Tu tío el incienso López le va a dar. El incienso López. ¿100 lucas corresponde a qué trabajo? ¿A qué trabajo? ¿Qué debería haber hecho Duan por 100 lucas? Ya sabemos que no los hizo, no se sacó o tal. ¿Pero qué debía haber hecho? Debo haber estado más atento. Más atento a ti, sonarte, ¿sí? Sonar, por ejemplo. ¿A quién le paga la audiencia a la música? ¿A dónde le paga? Suena duro y... Y el bebé llora. Al bebé no le gusta el ruido. A mí no me gusta que hagan ruido. Porque cuando hacen ruido es que me van a pegar. ¿Pero a tapar? ¿Por qué quieren ir al bebé a Medellín, marica? Porque allá está la tumba de mi hermanita. ¿Cómo se llamó el bebé? No, ¿cómo se llamó el bebé? Marica, ¿cómo se llamó el bebé? Babys. No, no sé. ¿Cómo se llamó? Bebeis. 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 Bebi. 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 Mi hermanito se fue al parque y regresó muy tarde. Y me mando en serio en el sótano tres días. ¿Pero Medellín hay sótanos? Si Brahim interrumpe, suspendemos. Esa es la regla del bebé. ¿Qué le ha de comer su mamá, bebé? Mi mamá me da la cerveza de los tipos que vienen a ver. ¡No! ¡Más del poder! Lo que quiero saber es que tú eres una puta con el bebé ahí en la misma habitación. Ah, no, no. Eso se llama tráfico de menores. ¡No! Es horrible. No, no. Se queda mal visto entre los punteros. No, entre la sociedad. A mí me parece muy normal tampoco, como que va a culear y que pongamos un bebé ahí como para mirarlo dentro. Es que a mí me arrechan. ¡Bebys! ¡Bebys! Al pañal. ¡Réguenme al bebé! Quiero que nos mire tu hijo. El bebé me dice el bebé. ¡Ah! No puse atención. ¡Qué turbio! Me estiguen mucho. El bebé dice canta rápido. Suficiente por hoy, bebabys, gracias. El bebé, el reportero del clima. El bebé reportero del clima. El bebé reportero del clima. El bebé reportero del clima. Marica, no me acuerdo ni de mi nombre. Y a continuación, el bebé del clima reporta. Está siendo frío. ¡Bebé! Bebé, ¿cómo está el clima en la costa? El bebé. Pero no era costeño el bebé. El bebé en el tráfico con el bebé y bis. Bebé y bis. ¿De dónde me llamas, papi? No sé, pero los caros no se mueven. ¿De qué? Y me aburro. ¿Qué? Y cuando me aburro, mi mamá me pega. La mamá me salvaría a ver. El bebé, el bebé, ¿es hermano de la quince? No. ¿Están relacionados con el bebé? No, ellos, no. No, ellos coincidieron una vez en un McDonald's. Pero no se conocen. ¿La quizá fue el show de hoy? La quizá fue el baño. Y me iba saliendo. Ay, me gusta mucho el show de la parte está Camila Sánchez. Ay, Camilito, Camilito, me gusta. Pero es que era la exnovia de Cami. Hay mucha gente que me pone en los comentarios de que estoy reaccionando hace muy poco. Yo hace un año y algo que... Hace un año los reacciono a Con Ánimo a Ofender. Pero estaré en mi canal principal, que es Sassy-Bajo-Kate. Yo me aprendí los chistes de Camila Sánchez para volvérselos a decir cuando nos conozcamos. ¿Me entiendes? ¿Qué? Y yo le pico al banco y digo, todos quietos, todos quietos. ¿Todos quietos? Imagina él estaría chupándolo. Uy. No, 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 no. No me gusta que digan chupar. ¿Pero chuparlo así? Sí, chefelación. ¿Dónde aprendió esa palabra ahora? Me la enseñó el ginecólogo de mi mamá. No. ¿Sabes qué? Se quedó en la cama. Es un examen muy exigente. Muy exigente. ¿Tú me estás escuchando ver la mamá del bebé, mi amor? Yo te digo, yo te lo mantengo. Yo te lo mantengo adentro, mi amor. No. Y si le intriga en el chiquito, no hay morrito. Todavía llevo alegante como dos semanas, weón. Llevo dos semanas. La verdad me dormí de hora. Echelucho, llegaste, papi. Las achipeyes. Señor Lucho. Señor Lucho. Señor Lucho. Señor Lucho. Señor Lucho. Hay que poner 100 lucas. En total. En total. ¿Que pedimos otro igual? Camilo es un barrio muy play y aquí viene a ser humilde y popular. ¿Cómo te fue Camilo? No papi, los mortales son geniales. Que chiste para caerse tan pedo. No papi. No papi. Ayer pasó algo muy chistoso, weón. Uy, que cuenten los maricas. Y tengo unas ganas de que nos cuenten las hijueputas. Iba en el avión, weón. Franco venía en una silla. Adelante mío. Comienza el bus. El bus. El bus. El bus. La costumbre, la costumbre. La costumbre, dice el blanco, weón. Diga la verdad. Íbamos en Rápido Tolima. No era azafata, era cotero, weón. Era cotero. Eran venezolanos. 12 de la mañana y nos para el primer chupa. A pedir púpiles. Lo primero que le dijimos al piloto fue baje el volumen a esa mierda. A pedir la tecnológica. La tecnológica. Vamos a ir al avión y compramos unas a Chira. Está como cuando entré de Colombia que me revisaron todo. Me pasaron por el canto. Una pinta de mula tenía. Yo andaba solo con mi mochilita, gente. Fui a Bogotá. Se borracha. Igamos en el avión y se pinchó marido. Y nos tocó espero en otro avión. cuando la gente está a punto de despegar yo noto que franco entrar un trance con el mismo y se entrega al señor dios todo el video hablando con su primo amarilla y ya se relaja un poquito se relaja un poquito y dice ya vamos a disfrutar el vuelo de repente el avión entra comienza a pasar por nubes es el sonido de los motores cambia cuando cambia el idioma de la flota era que no estaba pavimentado y vuelve y se entrega el cristo y de puta esto no se puede caer siguen volviendo lo porque como dijo como que estaba en un camión por eso es en un colectivo por eso no está en las alturas quiero escuchar la historia termina las termina las nubes cambia el sonido a través de los motores y cambian las luces de adentro de la cabina y cambia un azul oscuro cuando cambian azul oscuro cuando se pone naranja está por real yo lo vi francos yo lo vi cuando usted se le cerró ese culo mucho para que la gente entienda me gusta cuando es en avión viajar sin cocos para calmarse un poquito dijo yo tengo que hacer algo yo lo vi todo yo tengo que hacer algo es la pantalla a bueno pensé que no hablar de eso puso tan juegos alguna cosa saca un juego quien quiere ser millonario tú sabes mi boca es un juego cargando cargando yo creo que yo creo que iba para alemania para el juego disculpe que estoy rezando disculpe disculpe caballero déjeme rezar y ya juega lo que quiera Lo vio todo, estoy divino. Discúlpeme tantito que estoy rezando. Cuando le carga el juego, está en inglés. Y está con los grabados de eso en inglés y hace... Entonces íbamos con José Mario. José Mario es un man que trabaja en esa aerolínea, es un tipo muy serio. Sí, va en primera clase. Este buscando a alguien que lo calmara en su trance, comenzó a sacar la cabecita a buscar a José Mario, esperando que José Mario le dijera, ¿todo bien? No pasa nada, esto es normal. Y José Mario, ¡uy! José Mario ya está rezando con el juego. Con el juego están rezando los dos. Sabemos hace mucho que... Gabriel dice odiar a las mujeres. Pero Zona lo pilló hace un par de meses mandando mensajillos románticos y tal a alguien que denomina el primo. Pero que sabemos que se llama Amarilla. Quiero mostrarle a la cámara un video que tomé ayer en el mismo expreso bolivariano que yo. No, ahí van a saber que sí íbamos en un avión. Pero miren cómo lee mensajes con Amarilla. Enamorado, chateando, amor, ya voy para Bogotá. Ya voy para Bogotá. Lo pesqué diciéndole a Amarilla, ya voy para Bogotá. Miren la cara de enamorado que tiene. Miren cómo toma el teléfono en las manos. Amarilla, ya voy para Bogotá y los dejo de Nes. Pares de bolas, miren la cara que hace cuando se siente pillado. Miren, miren. Usted estaba enganchado. Miren, miren la cara de esa organización. Te amo, le dice ella. Y ahora cuando se siente pillado, miren lo que hace. Derrotado. Derrotado. Y sigue con Amarilla, ya sigue. Amor, me vieron. Estaba enamorado. Vení, vení. Estaba enamorado. Miren, miren, se baja la cachucha. Está enamorado. Y tú eres triste. Ay, qué gordo. Ay, enamorado. Te iba asustado, usted iba para un lado. Cachura. Miren lo que dice. Miren lo que dice, miren lo que dice. Cayó el halcón negro. Pa' la perruncha. No. Perdimos a Gabriel. No. Bueno, che, pero actualmente igual creo que está soltero. Ay, no, gente. Qué buen episodio. Qué buen episodio. Cómo me divertí. Te juro que me empezó a agarrar calor porque me empecé a reír y me empezó a agarrar calor, 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 calor. Me agarró calocha. Me agarró calocha. Espero que se hayan divertido. Les juro que hay problemas técnicos. Ay, no, no, no. Muy buen capítulo, gente. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse, dejar like, compartir todo, ayudarme un montón. Gracias a los que me llegaron hasta acá a ver el capítulo de hoy en YouTube. Y gracias a los que están acá en Twitch reaccionando conmigo. Si querés aparecer vos también en el próximo video, avísame, venite. Está Casper96, está Castón BP, está Alito895. Y había un chico nuevo, ManiacHM. Así que muchas gracias a ustedes y a todos. Dejen comentarios que me encanta responderlos. Los quiero un montonazo. Muchas gracias por estar ahí.